están cansados ya de la ola de violencia, de la inseguridad, de los altos índices de criminalidad, están ya urgiendo a un toque de queda, están pidiendo que los ciudadanos no salgan de sus casas después de las nueve de la noche ante los riesgos que corren de caminar por las calles de esta comunidad de Azochiapan por la inseguridad que se está viviendo en este municipio. Vamos directamente con mi compañero Raúl Morales, él tiene los detalles, adelante Raúl. Como bien lo has adelantado Alberto, ante los índices delictivos, ejecuciones de Arcomedo y el robo en el municipio de Azochiapan, vecinos de este poblado pidieron el anonimato por temor a represalese, aseguraron a ese medio de comunicación que las ejecuciones, lo que va del año, pues a decir de la autoridad son catorce, sin embargo, las cifras más elevadas son asesinatos, asesinatos quedan a sueldo y están ejecutando, traen una vista y la autoridad dicen ellos dormirán sus laureles. En ese sentido, los vecinos afectados no descartaron hacer con otros municipios organizarse entre ellos para el efecto de garantizar la seguridad en el municipio. Desde con redes de comunicación dijeron algún tipo de medio que podrán ellos comunicarse y estar alerta y en contacto permanente. Estamos preocupados y ocupados, señalaron, muchos de nuestros familiares han vendido sus propiedades para irse a los Estados Unidos por el motivo de la inseguridad. Esto lo dijo Carlos Méndez de esta localidad. Los pobladores de Azochiapan, Alberto, por último manifestaron en la reunión con el alcalde Edgar Sanabria Muñoz, pues le han externado su preocupación, sin embargo, pues este no ha hecho caso al respecto, lo que nos obliga a tomar cartas en el Azochi, inclusive organizarlos como vecinos para dar seguridad en el municipio y exigir que haya una hora límite de salida para no exponerse y detener a los delincuentes que andan a sueldo y sueldo. Alberto, es el reporte. Gracias, gracias mi querido Raúl Morales, muy buenas tardes. Buenas tardes.